¿Por qué razón? Porque ya ahorita en la mañana ya el presidente retomó el tema de nosotros, ¿sí? Entonces dijo que en los próximos días se va a solucionar, entonces ojalá que así sea. Yo no quiero ocasionarle tanto problema en este momento al presidente de la república, por esa razón es que vamos a manifestarnos un rato nada más y nos vamos a mover. Si es necesario la siguiente semana hacer un bloqueo de todo el día, lo hacemos. Por hoy me parece que ya el objetivo que teníamos, que era llegar al presidente, ya lo hicimos.